Amigos, amigos, bienvenidos a Mentes Sin Límites. Estamos muy contentos de iniciar la emisión del día de hoy. Contentos, estamos en emisión hoy día viernes, compartiendo con todos ustedes, amigos de Arequipa, a través de Radio Continental 740, amplitud modulada. Y le enviamos un saludo cordial a todo el sur, porque no solamente Arequipa está en sintonía de esta prestigiada emisora como es Radio Continental, sino también Tacna, está también Cusco, el norte de Chile, Bolivia. Estamos muy conectados con todos ustedes, amigos oyentes. Y recuerden que si quieren mayor información sobre todas las actividades que estamos desarrollando, ya saben que nuestro correo electrónico es podertotal777 arroba hotmail.com podertotal777 arroba hotmail.com Y si quieren comunicarse con nosotros también en cuanto a lo que son actividades que ustedes quisieran que realicemos allá en Arequipa, porque estamos transmitiendo en vivo e indirecto desde Lima. Y este espacio también, amigos oyentes, va a ser transmitido en Radio Latina, La Poderosa en Lima, Perú. Así que vamos a tener hoy día una emisión especial, porque nos va a acompañar, como les habíamos prometido, nuestro amigo Gary Villar, que está con nosotros, y también nuestro amigo Paco Gambetta. Gary Villar es uno de los máximos exponentes del coaching aquí en el Perú, y estamos contentos de contar con su presencia. Para las personas que están en Arequipa, pueden comunicarse con la doctora Roberta, al 34 40 34, 34 40 34, y si están en el interior del país, en los alrededores de la ciudad de Arequipa, anteceden el código 054, 054 34 40 34. Es muy probable que en este fin de mes realicemos actividades, y esperamos contar con su presencia, por supuesto, en estas emisiones. Hoy día, amigos y amigas de Arequipa, y también nuestros amigos y amigas de Lima, que nos escuchan a través de Radio Latina, La Poderosa, y también a través de Radio Continental. Estamos en vivo e indirecto a través de Radio Continental. Estamos también transmitiendo para Lima a través de Radio Latina. Vamos entonces a compartir hoy día pasos de gigante. Dice así, ¿Quién iba a imaginarse que el convencimiento de un hombre tranquilo y modesto, abogado de profesión y pacifista por convicción, tendría el poder de derrocar un vasto imperio? No obstante, la determinación de Mahatma Gandhi, su fe en la no violencia como medio para ayudar al pueblo de la India a recuperar el control de su país, puso en movimiento una inesperada cadena de acontecimientos. Mahatma Gandhi, señoras y señores, un hombre menudo, un hombre delgado, un hombre pacifista, logró enfrentarse a un gran imperio que era el Imperio Británico. Cosa que era imposible para la mente colectiva, para las mentes colectivas de la India, enfrentarse a un vasto imperio. Pero sin embargo, este hombre con su convicción y su fe, con su seguridad que transmitía, logró enfrentar a este imperio y de manera pacífica. Lo que quiero decir es que este hombre tenía claro lo que quería. Tenía claro en su mente, tenía convicciones, tenía una fe inquebrantable y tenía una seguridad que pudo transmitir su sueño a los demás. Se dice que todo empieza por un sueño y cuando el sueño tú le pones fecha, ese sueño deja de ser un sueño y se convierte en una meta. Esa es la gran diferencia entre los sueños que solamente dan vueltas en tu mente. Ese sueño que tú tienes solamente le das vuelta en tu mente porque si le das vuelta en tu mente a tus sueños, ¿sabes en qué se convierte el sueño? Se convierte en fantasía. Es como una fruta que puede ser digerido a través de tu aparato digestivo y te nutre. O puedes dejarlo ahí al abandono y se pudre. Entonces puede tener dos direcciones. O bien te comes tus triunfos o bien lo dejas al abandono y se pudre y se consume por el tiempo. Por eso es que los sueños cuando solamente le das vuelta en tu cabeza y nunca los llevas a cabo, ¿en qué se convierten? En fantasías. Y a veces se convierte en pesadillas cuando tú no los realizas. Se convierte en fantasía y de ahí en una pesadilla. Y si le pones fecha y si comienzas a ejecutarlo, se convierte en qué? En una meta. Y de la meta se convierte en el disfrute y dices, lo logré. Pero eso sí, tú eres dueño de lo que pones en tu mente. Señoras y señores, en Mente Sin Límites vamos a entrar a una etapa en que vamos a hablar ahora más sobre salud. Y aquellas personas que de pronto se están informando a través de medios de comunicación de Lima sobre productos, sobre tecnologías, tengan mucho cuidado. Cuando ustedes levanten la línea y llamen por teléfono a una persona y le dicen doctor, tengan mucho cuidado. no pueden decir doctor a cualquier persona. Muchas personas se están dedicando en la radiodifusión a hablar de salud cuando no son doctores, no son médicos. Muchos son médicos y no son doctores. Y lo siguiente, muchos de ellos menos son doctores y menos médico. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Señoras y señores, con todo derecho, ustedes le preguntan al aire a la persona de las radios que vienen de Lima y le dicen, señor, un momentito, usted es doctor y tiene título y está colegiado, pregúntenle, tienen derecho a saber. Tienen derecho a saber. ¿Por qué? Porque tu salud es lo más importante. Nosotros podemos sugerir, dar pautas, porque yo personalmente yo no soy médico, acá no tenemos equipo de médicos en este espacio. Pero sí podemos dar sugerencias de cómo podemos incrementar nuestra energía, sí, pero no podemos decir si tienes enfermedad a darte pautas o a darte análisis a través de una máquina que está de dudosa procedencia o todavía la ciencia oficial no la usa. Tengan mucho cuidado con esas cosas porque nos hemos encontrado con algunas cositas por ahí. Señoras y señores, dice, date cuenta de la fuerza de una decisión personal cuando se actúa en consecuencia de inmediato y con total convicción. El secreto consiste en asumir públicamente un compromiso tan importante que resulta imposible desdecirse. Entonces, cuando tú te determines que resulta imposible desdecirse, el secreto consiste en asumir públicamente un compromiso tan importante que resulta imposible desdecirse. Cuando tú te comprometes públicamente y le dices, señores y señores, me caso, señores y señores, voy a emprender esta gran empresa, señores y señores, me voy del país, señoras y señores, voy a emprender este nuevo negocio. Entonces, aunque muchos pensaban que el sueño de Gandhi era irrealizable porque todos lo tenían casi casi como una fantasía, él tenía ya una fecha, tenía una proposición, tenía una dirección, tenía una planificación, tenía una ruta, lo compartió para adherir la fuerza y esto lo llevó a cabo. Entonces, aunque muchos pensaban que el sueño de Gandhi era irrealizable, su compromiso inquebrantable con sus convicciones logró convertirlo en una innegable realidad. Entonces, ¿qué podrías conseguir si tú hicieras acopio de una cantidad similar de pasión, de convencimiento y acción para crear un impulso imparable? Esa es la gran pregunta, señoras y señores. ¿Qué podrías conseguir tú si hicieras acopio de una cantidad similar de pasión, convencimiento y acción y crear un impulso imparable? Señoras y señores, nos vamos a Arequipa, nos vamos a Arequipa, pero dependen de ustedes, depende de ustedes que ustedes le pongan fuerza, energía y que nosotros este fin de mes vayamos a Arequipa y para ustedes tener información sobre las actividades que vamos a realizar, llamen a la doctora Roberta para que separen cupos porque es importante tener un quórum y hacer una actividad. Nos hemos comprometido cuando estábamos en otra emisora de que íbamos a ir a Arequipa y va a ser así. Es más, estamos comprometidos con difundir estos temas de desarrollo personal y que Arequipa sea grande y que este rincón de Radio Continental tenga la sintonía más grande de todo el sur del Perú. Entonces, el teléfono es el 344034 344034. Vamos a hablar algo de ciencia y sobre tecnologías de salud con nuestro amigo Paco Gambetta que está con nosotros. ¿Cómo estás Paco? Buenos días. El ingeniero Jorge Rojas Villegómez está con nosotros aquí presente para compartirnos en esta emisión. ¿Cómo estás? Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Así es, acá en Radio Continental. Y también para Radio Latina. Para Radio Latina también acá en Lima. Bueno, dos temas importantísimos, Fernando, que hemos conversado durante todo el año, el año pasado sobre física cuántica y los productos biomagnéticos. Bueno, las personas que recién escuchan por primera vez este tema de física cuántica, en realidad es una disciplina ya relativamente nueva dentro de la física. Bueno, la física en realidad tiene dos campos, la mecánica clásica, bueno, y ahora la mecánica cuántica. En la mecánica clásica es la física que, bueno, nos enseñan, nos han enseñado en el colegio, inclusive en la universidad. Son principios que todavía, obviamente, son valios, basados prácticamente en las tres leyes de Newton, pero mientras el ser humano pues ha seguido investigando, ha sido siendo curioso, este, haciéndose preguntas y más específicamente pues en la constitución de la materia pues se ha encontrado con temas asombrosos, cosas asombrosas, prácticamente universos paralelos asombrosos cuando uno llega a estudiar a la estructura ínfima del átomo, ¿no? Como se sabe, el átomo, bueno, al principio se comenzó a a tener una idea vaga, se podría decir así, en Grecia pues de hace tres mil años más o menos con los primeros filósofos, en este caso Leucipo y Demócrito, que ellos se preguntaban pues cuál será la mínima cantidad de materia sin que pierda sus propiedades, ¿no? Entonces ellos se imaginaban pues una especie, una manzana que la partían a mitad de pues en cuatro, en ocho, así sucesivamente hasta decir cuál será el punto, cuál será el punto mínimo en que esta partícula no pierda sus propiedades, pero siga manteniendo sus características principales. Entonces más o menos se dieron cuenta con el átomo, que en realidad es una palabra griega que significa sin división, ¿no? Pero estoy hablando hace ya más o menos ya más de casi tres mil años. Pero bueno, mientras ha avanzado la ciencia, ahora con la nueva tecnología se ha podido pues un poquito saber más del átomo y se ha descubierto pues que no solamente aparentemente la estructura básica era el átomo, sino hay unas partículas subatómicas y que en el transcurso de los años se ha descubierto más partículas subatómicas y en total ahorita hay como unas 232 partículas subatómicas, ¿no? y todavía se siguen preguntando pues cuál será la materia ínfima, ¿no? ¿Cuál habrá sido el ladrillo principal que utilizó Dios, ¿no? O la naturaleza para crear la materia. Entonces hubo una teoría bueno, importante en los años 60, ¿no? Con este científico Hicks, ¿no? Que más o menos dio una pauta teórica, pero... Hicks Hicks. Hicks Hicks que dio una pauta teórica en esos años, pero bueno, ahora hace dos años se descubrió ya prácticamente con los aceleradores de partículas. Y en realidad la mecánica cuántica un poco que está respondiendo Fernando a las preguntas también de estos temas que a veces lo habla un poco el misticismo, inclusive un poco lo toca de repente esta disciplina pues la parapsicología sobre la telepatía, la telekinensis, que de repente un poco ya no puede dar una respuesta a la física cuántica. ¿Por qué? Porque la mente en realidad tiene el poder de manipular la materia, ¿no? La mente tiene el poder de manipular la materia. Hay un principio importantísimo en la mecánica cuántica que le llaman la causalidad descendente y la causalidad ascendente. A ver, explícame a ver qué significa la causalidad ascendente y la causalidad descendente. Claro, bueno, causalidad es a una persona... Causa viene de causa, Causa. ¿Cuál es la causa? La raíz, por decirlo. La raíz. Y a unas personas inclusive un poco que la relacionan con la casualidad que es diferente. La causalidad sí puede ser algo del azar, ¿no? Una cosa así, este... Es diferente la casualidad, la causalidad y la coincidencia. Y la coincidencia. Claro, coincidencia es que coinciden. Co es cuando tú estás compartiendo algo con algo o con alguien. Coinciden, por ejemplo, mira, coincidimos en venir juntos. Coincidimos esta teoría y la otra. Coinciden. Pero mira, es diferente que sea azarra. Coincidencia no es lo mismo que azar. Claro, porque de repente nosotros coincidimos en puntos de vista. en punto de vista. No, y de repente nosotros estábamos pensando, de repente yo pensaba en ti y tú también en mí en un momento que no sabíamos conectado y de repente nos encontramos de casualidad y hoy mira, nos encontramos justo pensaba en ti. O sea, aparentemente es una coincidencia pero es una causalidad. Es una... Ah, ok. O sea, es causa de algo que yo he estado pensando. Ya tú estabas atrayendo, ya tú estabas buscando, ¿no? Entonces, la mecánica cuántica un poco que tiene un principio muy interesante que le llaman la causalidad ascendente y causalidad descendente. La causalidad ascendente. Ya. Ellos dicen, pues, de que... o lo que se pensaba antes, ¿no? De que de repente lo que sucedía en realidad en la estructura atómica en la parte más básica, más pequeña, influye, pues, se puede decir hasta el cerebro, ¿no? Es lo que en realidad nosotros pensamos de acuerdo a lo que sucede en la escala atómica. Pero después dicen, no, parece que sucede al revés, Fernando. O sea, en realidad lo que sucede en el cerebro lo que nosotros pensamos en la mente consciente de la estructura atómica, ¿no? Entonces, es por eso que a veces ahí entra a tallar otro concepto importantísimo de la principio de no localidad, ¿no? Porque en el principio de localidad es este... la ciencia lo dice y específicamente ellos lo explican de esta manera, ¿no? O sea, para que lo vean detalladamente. Ellos dicen, pues, ¿no? El principio en realidad de localidad dice que toda comunicación debe realizarse necesariamente por medio de señales locales con un límite de velocidad determinada. O sea, estamos hablando de velocidad de la luz. La comunicación que nosotros hacemos inclusive, bueno, por celulares, rayos, inclusive esta radio que nos están escuchando, son señales que van una frecuencia y una velocidad a la velocidad de la luz. Es la velocidad que nosotros manejamos. Inclusive la corriente eléctrica cuando se transmite es la velocidad de la luz. Es la velocidad de la luz. Claro. Pero hay un principio de no localidad que es muy diferente y que dicen ellos. O sea, en la mecánica cuántica el principio de no localidad reconoce, o sea, que hay una interconexión sin señales que está fuera del tiempo y del espacio. O sea, hay otro tipo de comunicación, como te podría decir, algo parecido de repente a la telepatía. O sea, es una transmisión instantánea. Instantánea, más rápido que la velocidad de la luz. en donde el tiempo y el espacio es diferente. Ahí el tiempo no es el tiempo que nosotros palpamos como nosotros, como personas, seres humanos, inclusive los animales, etcétera. No, ¿cómo es? En los átomos el tiempo y el espacio es muy diferente. O sea, el tiempo no existe, la distancia no existe, la intercomunicación entre ellos no existe. O sea, no es limitada, o sea, es ilimitada en el sentido que es instantánea. ¿no? Y este, pero como es, Eso lo tenemos nosotros en el cuerpo humano, ¿no? Y mira, pero nosotros, claro, al verlo de una manera macro, necesitamos obviamente este, la comunicación, pues, como dice, convencional, pues, ¿no? Ok. Pero existe la comunicación no convencional, lo que estamos hablando al principio de no localidad. O sea, y esto lo comentamos otra vez, cuando hicieron un experimento en las misiones Apolos en 1974, si no me equivoco, en casi una última misión de Apolo, cuando un astronauta, el gran Mitchell, hace un experimento sin que sepa la NASA, obviamente, lo hizo de manera... Ah, Edgar Mitchell, el gran astronauta, en uno de los dos científicos que logró pisar la luna, ¿no? Sí, bueno, en la luna, prácticamente, sí, pues, solamente han pisado, dos científicos pisaron la luna, ¿no? Uno de ellos, Edgar Mitchell, que era astrofísico, tenía un doctorado en astrofísica, y bueno, el otro científico, si no me equivoco, era un geólogo, ¿no? Que también fue uno de los científicos que pisaron la luna. Bueno, el resto han sido pilotos, militares, ¿no? Que han sido capacitados para estos viajes. Bueno, entonces, Edgar Mitchell, él escribe un libro que se llama El Camino del Explorador, donde comienza, ya obviamente lo escribe después de que se jubiló todo, y cuenta, pues, ahí su experiencia que tuvo en la luna, obviamente, él siente la interconexión que hay en el universo, porque en un momento que se pone, dice, en la escotilla de la nave, pues, bueno, de la sonda que él viajaba, y ve la tierra, pues, como un puntito azul, ¿no? Mientras él estaba cerca de la luna, y se pone a pensar y queda, pues, una especie como de conmoción, y decir, pues, o sea, todo lo que ha pasado en la historia, todo lo que sucede en ese puntito azul, ¿no? Y es algo insignificante el universo, o sea, él como que se siente esa frecuencia que dice que hay en el universo, esa armonía, esa frecuencia, esa sinergia que hay con el universo, en que en realidad todos somos uno, ¿no? Claro. O sea, nadie está separado del otro, ¿no? Y nosotros somos los que nos ponemos barreras, Claro. Y es inconscientemente o a veces conscientemente, ¿no? Bueno, entonces él explica en este libro sobre el experimento que hizo, obviamente, de manera escondidas, confabulado con un dúo científico más que en la NASA que también, Se había puesto de acuerdo con él, donde hace un experimento de telepatía, bueno, y al hacer este experimento de telepatía, obviamente lo hacía en el momento de descanso, ¿no? Que tenía el descanso mientras sus dos compañeros estaban durmiendo, él hacía ese experimento de telepatía con las conocidas cartas Senner, ¿no? De este parapsicólogo Ryan. Y bueno, los resultados fueron muy, muy positivos, o sea, estadísticamente no era casualidad ni coincidencia de que salgan estas cartas de manera al azar, ¿no? O sea, sí hay una predisposición matemática a favor de que sí había una interconexión telepática, porque los números no mienten, Fernando, O sea, la matemática dice que las probabilidades es este, cerca a uno, pues, prácticamente que es positivo, 100% que sale. Bueno, son datos estadísticos. Y bueno, Edgar Mitchell cuenta aparte que también esto también lo sabía cómo es, ¿no? Mira, también creo que este experimento lo sabía Werner Bob Brown, el padre, pues, de las misiones Apolos, ¿no? El padre, en realidad, de las misiones Apolos, gracias a él, en realidad, el hombre llegó a la luna, que también se enteró de este experimento y que también estaba como a favor de este experimento, ¿no? De telepatía. Tú sabes que estos científicos a veces uno piensa que son muy cerrados, pero no, más bien son gente de mente más abierta que en realidad buscan, en realidad, lo no convencional, ¿no? circunscriben a cuestiones medibles, nada más, ¿no? Pero él se atrevió a explorar algo que estaba fuera de los márgenes, ¿no? Tal cual como lo hacía Albert Einstein, también, que se atrevió a pensar fuera de los márgenes de Isaac Newton. Vamos a enviar un saludo. Dime. Enviar un saludo a Giovanna Marisol de la bella ciudad de Huancayo. Nos escuchan de Huancayo, miren, a través de Internet y también nuestros amigos pueden comunicarse con nosotros. Ustedes también se pueden anexar a podertotal777 arroba hotmail.com a través del Facebook y ustedes van a poder establecer comunicación con nosotros. Radio Poder Total, también ustedes pueden usar el chat y estamos, recuerden, en Radio Latina La Poderosa aquí en Lima y también estamos en Radio Continental en vivo e indirecto y estamos muy contentos de compartir esta emisión con todos ustedes. Paco, Bambeta continúa. Bueno, así es, Fernando. Entonces, estos temas en realidad estamos haciendo una introducción de la mecánica cuántica porque en realidad como ustedes sabrán para ahondar un poco más este tema, bueno, a veces necesita un poco de conocimiento de respeto de matemáticas superiores pero no es necesario tampoco conocer mucho de matemáticas superiores también para conocer un poco profundizarse un poco en la mecánica cuántica, o sea, los conceptos son importantes, lo que vale más son los conceptos, los principios, ¿no? de la mecánica y en realidad cualquier disciplina, ¿no? en la matemática, en cualquier disciplina en realidad, ¿no? Entonces nosotros en este curso del programa, de estos programas vamos a dar siempre cada tema relacionado a la mecánica cuántica, sus implicancias, sus influencias, cómo está en realidad transformando el mundo la mecánica cuántica, ¿no? y es cierto, como dicen algunos, de que recién estas personas, bueno, estos personajes milenarios, místicos, espirituales, que podían, pues, de repente manipular la materia, hacer milagros, entre comillas, utilizaban en principio pues la mecánica cuántica, ¿no? Como se dice, ya prácticamente está aceptado de que la mente puede manipular la materia, ¿no? Aparte, la mecánica cuántica también se está estudiando un tema, un principio muy importante que de repente revolucionaría la ciencia en la Tierra es sobre la teletransportación, o sea, la teletransportación es esta, se puede decir, capacidad que tiene la materia de poder trasladarse de manera simultánea, casi instantánea, de un lugar a otro, ¿no? O sea, de materializarse y materializarse en otro lugar. Al menos este experimento sí se ha hecho a escala atómica, ya se hizo, ya hace 10 años se hicieron los primeros experimentos de teletransportación a escala subatómica y se logró hacerlo. ¿En dónde? Bueno, en estos aceleradores de partículas, estos grandes equipos, estos grandes laboratorios gigantescos, que se necesita una gran energía para poder hacer este tipo de experimentos que solamente, bueno, que yo sepa, hay dos en el mundo, uno que queda en Europa y otro que queda en Estados Unidos. Dicho sea de paso, este centro de laboratorio de aceleradores de partículas que queda en Estados Unidos está dirigido por un peruano, ¿no? que inclusive fue nominado para el premio Nobel. Bueno, entonces, este tipo de concepto, en realidad ya prácticamente físico de teletransportación, ya se ha hecho a escala atómica, inclusive, ahora hace un par de meses leí una noticia de que ya se ha hecho también a escala subatómica, pero con su partícula un poco más grande, o sea, cada vez se está haciendo, ¿no? este tipo de concepto físico de teletransportación a escala un poco de, a escala más grande, o sea, de su partícula, de repente partícula, de repente moléculas y podemos llegar a hacer la materia. Y es, no sé si ustedes se acuerdan de esa película, pues, la mosca, ¿no? Donde se hace, este científico hace un experimento con él mismo y se le transporta de un lugar a otro. Imagínense, pues, es la implicancia que sucedería, pues, acá en la Tierra cuando se llegue a tener de repente un dominio, ojalá, pues, ¿no? No creo que sea a corto plazo, pero se puede tener un dominio sobre la teletransportación. Entonces, todos estos conceptos, en realidad, la mecánica cuántica lo está manejando, lo está trabajando. De repente ya habrán hecho experimentos mucho más avanzados, pero bueno, ellos siempre ponen ese aspecto si son un poco más herméticos, ¿no? Al periodismo, a la publicidad sobre estos experimentos hasta que no estén tan seguros. Bueno, aparte que también, un concepto más importantísimo que también que estudia la mecánica cuántica y que inclusive está involucrado en la creación del universo, de la vida, se puede decir, en el universo, es la teoría del Big Bang, ¿no? Es una de las teorías que cuando, es una de las teorías más acertadas sobre la creación del universo, en donde se dice que ahí nacen cuatro fuerzas principales. ¿Cuáles son esas cuatro fuerzas? Bueno, la fuerza débil, que en realidad está dentro del átomo, la fuerza fuerte que también está dentro del átomo, pero son las fuerzas fuertes y las fuerzas que en realidad cohesionan a las partículas subatómicas. La fuerza débil y la fuerza también que está dentro del átomo, pero son las fuerzas que irralla las partículas subatómicas cuando reaccionan y emiten una radiación. Es una fuerza débil. Tiene la fuerza de gravedad que cuando dos masas se atraen, todas las masas se atraen, aunque uno no crea, se atraen las dos masas. Por ejemplo, yo con la pantalla del televisor, de la computadora, yo me atraigo, pero claro, es tan débil en comparación a mi masa que es pasa imperceptible, pero bueno, esa es la fuerza de gravedad. Obviamente, por eso las cosas caen cuando uno suelta, por ejemplo, una manzana, un cuaderno, cae al suelo, es una fuerza que atrae a la tierra. La tierra atrae a ese objeto, pero nosotros también traemos a la tierra, pero es tan poca nuestra fuerza que es imperceptible en realidad, la tierra en realidad es la que nos jale, pero la fuerza de gravedad existe. Y la última fuerza es la fuerza electromagnética, entonces son cuatro fuerzas principales y entonces la fuerza electromagnética que también es una fuerza principal básica en todo el universo es en realidad lo que a veces la gente pasa un poco desapercibida o de repente ni lo sabía, pero la fuerza electromagnética que se puede, pues, de donde se origina puede ser de imanes o puede también dirigirse inclusive de cuando un cuerpo eléctrico, un cable eléctrico cuando pasa corriente también genera una fuerza electromagnética alrededor, es imperceptible, pero en este caso los productos biomagnéticos Fernando son a base de imanes y son elementos que se utilizaban hace 3.000 años, 4.000 años para inclusive lo que se utiliza ahora para lo que principalmente dolencia muscular, cuando hay fracturas, inclusive ahora se le atando más usos para lo que es el estrés, para lo que es el insomnio, inclusive acá hubo un ingeniero que vino hace un par de meses y hablaba sobre casos sorprendentes de cómo los imanes inclusive curaran hasta tipos de tumores. Claro, tumores, sí, es cierto, o sea, hay un efecto natural de los imanes sobre el cuerpo y hay que saber utilizar obviamente la cantidad de gauss, o sea, la intensidad, y la polaridad, la polaridad también, normalmente el que se utiliza para cuestiones de salud, desinflamación, siempre es el polo sur, el polo negativo, el polo negativo, se utiliza más, ¿se le llama o norte? Se puede decir polo sur, ajá, el negativo, se utiliza más para lo que es dolores musculares, para cosas de desprendimiento del ligamento, circulación sanguínea, estrés. Y vamos a llevar esa tecnología también a Arequí, a varios lugares. En Arequí, bueno, vamos a llevar los productos, en este caso, por ejemplo, las pulseras biomagnéticas, son pulseras de acero inoxidable, es un acero especial que tiene incrustaciones de imanes, y aparte de imanes, Fernando, también tiene incrustaciones de FIR, que es rayo infrarrojo lejano, que es para regularizar la temperatura corporal, y también tiene incrustaciones de germaño, germaño en realidad neutraliza la acidez de la sangre, porque induce a que haya una mejor contrastación de oxígeno en la sangre, que es muy importantísimo para el funcionamiento del cuerpo humano y del cerebro, y esto implica que neutralice la acidez que hay en la sangre, inclusive lo vuelve ligeramente alcalina. Claro, por ejemplo, a ver, podemos hablar de los diversos productos, ese anillo adelgazante, o sea, que tú lo pones en el dedo pulgar, miren, esta tecnología es real, que a través de la tecnología biomagnética, utilizada en determinado punto del dedo gordo del pie, puede provocar una serie de cambios interesantes para bien de tu salud, ¿no? En este caso, aminorar la cantidad de alimentos que uno pueda consumir. Sí, en el caso de los anillos adelgazantes, para empezar, son unos anillos de lácteo y silicona que son flexibles. ¿No causan dolor? No, es comodísimo, o sea, no incomoda para nada. Cada anillo tiene pues un imán de 1.100 gb cada uno y que es colocado, como te dices, en el dedo gordo del pie y el imán va en la parte bajito del dedo gordo. Bueno, las personas que vean este producto se van a dar cuenta es fácil utilizarlo y cuál es el efecto que utiliza cuando uno usa estos anillos, hace de que, para empezar, te inhibe el apetito, te hace disminuir el apetito y aparte, paralelamente, también hace que tu metabolismo acelere un poquito en lo que es quemar las calorías. Nosotros normalmente quemamos calorías inclusive cuando estamos durmiendo, cuando estamos sentados, pero estos anillos hacen que acelere un poco más el quemar las calorías. Esta es la función de los anillos adelgazantes. Miren la función que cumple, ¿no? Punto número dos, por ejemplo, en la zona del cuello está justamente la zona del tronco cerebral que tiene que ver con la comunicación de todas las funciones vitales, Por ejemplo, en este caso, las funciones vitales de tu latido del corazón, la respiración, tus procesos vitales y cuando uno utiliza y cuando uno utiliza el collarín cervical, con eso no estamos diciendo que uno deje de ir al médico. Esta es una cosa complementaria muy interesante porque hay unos dispositivos que son de imanes y de turmalina que tienen un efecto concreto en el cuerpo. Claro, en el caso de la, tú estás hablando en el caso de los collarines cervicales que son unos collarines flexibles que tienen imanes y turmalina. Los imanes ayudan obviamente a la circulación sanguínea en esta parte que queda abajo de la nuca, obviamente va la sangre al cerebro, ayuda que haya, que exista una mejor circulación y aparte, también si tiene este dolor muscular en esa parte del cuello, a veces por una mala posición a la hora de dormir o si no, pues un cambio brusco a veces en el cuello también se siente pues un dolor, una molestia o a veces cuando te da inclusive aire, es efectivo esto collarina y las personas que la han usado para que hay muy buenos testimonios. Es que lo que sucede, Fernando, que la turmalina aparte que bueno, que tiene los imanes, la turmalina genera ese calorcito, pues es un calorcito agradable que se siente cuando uno se lo pone porque la turmalina tiene esa propiedad. Ya la ciencia lo ha descubierto en los últimos años que la turmalina al hacer contacto con la piel, en este caso sufre un cambio de presión y temperatura, genera un calorcito y aparte, que le llaman fenómeno piroeléctrico, aparte genera también un pequeño acopo electromagnético que hace complemento con los imanes que tiene el collarín. Entonces es muy interesante este producto, muy bueno, muy efectivo, Fernando, el collarín cervical y del mismo principio también está la faja lumbar. La faja lumbar también buenazo, Fernando, había muy buenos testimonios que también es a base de imanes de turmalina, obviamente para disminuir este dolor en la parte baja de la espalda, en la zona lumbálgica, inclusive, pero también para esta persona que sufre de la asiática, este nervio que a veces se inflama y también produce un dolor desagradable. Muchas personas que han utilizado esto también han podido por fin dormir tranquilos con esta faja lumbar, ¿no? Entonces, aparte que tenemos... La faja es buenísima, incluso se siente un calor por la turmalina, la turmalina incluso tiene una serie de efectos que incluso en la antigüedad se creía que... Bueno, en la antigüedad hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, sí, piensa que la turmalina la utilizaban para rechazar las energías negativas, bueno, o sea, las malas vibras, inclusive pues los... las autoridades, los reyes antiguamente utilizaban en su corona piedra de turmalina, ¿no? Para poder rechazar por ejemplo también un científico llamado Wilhelm Reich, para que ustedes sepan amigos oyentes, él es una persona muy ligada a las terapias y a la ciencia, él creó un dispositivo que se llama la organita, ¿no es cierto? Que vamos a ver si hablamos en una oportunidad y que esto repele energías negativas, pues es un hombre de ciencia, por si acaso no es un hombre improvisado, no es un hombre que de pronto pues de la nada aparece y comienza a decir que repelemos energías, no, es un hombre de ciencia y demostró científicamente que sí efectivamente se puede repeler las energías negativas. Y la turmalina también tiene esa función, ¿no? De repeler energía, este, es como un campo, es como un escudo, ¿no? Las energías nativas o las energías que hay se deformando las frecuencias que nosotros, si nosotros hacemos una radiografía del espacio que vivimos, el aire, que nosotros estamos a nuestro alrededor, va a saber la infinidad de ondas, ¿no? Ondas de frecuencia que nos atraviesan en el cuerpo humano y nosotros no nos damos cuenta, es por eso que nosotros cuando agarramos un celular o agarramos una radio y comenzamos a buscar dial, vas a ver toda la frecuencia que tú captas, escuchas, es porque en realidad esas frecuencias están ahí alrededor de tu cuerpo. Entonces, a veces ya un exceso de eso como que también ya trae consecuencias, ¿no? Inclusive hay algunos que dicen, pues bueno, que genera inclusive hasta el cáncer. Pero claro, que prácticamente no está demostrado, pero dicen que es una de las causas porque bueno, antes no había tantos casos de cáncer, ¿no? Pero bueno, la turmalina, bueno, tiene esta propiedad importante. Ahora también otro producto interesante es Fernando y que tiene también a base de imanes son las plantillas biomagnéticas. Son unas plantillas biomagnéticas para que excelente, tiene ocho imanes en alto relieve, inclusive con unos puntitos, unas bolsitas ahí que tienen alrededor de la plantilla para que exista una buena comodidad. Las plantillas biomagnéticas, pues su principal función es que mejore la circulación sanguínea en la parte del pie, en la parte, en la planta del pie, en los tobillos, en la pantorrilla. Esto pues es para contra la varicosis, inclusive para evitar las varices. Las plantillas biomagnéticas, Fernando, están a base de lo que dice el estudio de la reflexología. Tú sabes que en la planta del pie están representados, según la reflexología, todos los órganos del cuerpo humano, el riñón, el vaso, todo el corazón, exacto. Entonces, estos imanes están ubicados estratégicamente prácticamente para cada órgano para que tenga un buen funcionamiento aparte. Inclusive esta plantilla también, Fernando, te ayudan a bajar de peso también y son plantillas antisépticas, no generan olores, al contrario, te quitan el mal olor, es buenazo esta plantilla biomagnética. Obviamente viene un par y las tallas son regulables. Algo muy interesante también son las pulseras, que están buenísimas. Sí, aparte del diseño que para empezar son bonitos, estéticos, muy agradables. O sea, pero imagínense, en la parte de afuera se ve el diseño bonito, pero en la parte interna que va en contacto con la piel, ahí están las incrustaciones. Ahí se puede enseñar en la cámara de repente porque... Esas bolitas rojas, esas bolitas rojas que veo ahí, creo que veo como seis, son el FIR, que son las iniciales de radioinflarrojo lejano, que es para regularizar la temperatura corporal. Esas bolitas negras que ves ahí son los germanios que neutralizan la acidez de la sangre, inclusive lo vuelve ligeramente alcalina, que es lo que recomienda la medicina. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que por ejemplo las células malignas o cancerígenas en un medio alcalino se inactiva inclusive hasta mueren. Y justamente vamos a compartir más sobre esos aspectos de salud aquí en este espacio, por supuesto, a través de Radio Continental de Arequipa y a través de Radio Latina que este espacio se va a transmitir, por supuesto. Este espacio se está transmitiendo en Radio Latina, la poderosa de Lima y a través del mundo entero, por supuesto, a través de los dos enlaces tanto de Radio Continental por Internet, Radio Latina por Internet y en YouTube va a ser colgado este espacio, o sea, a través de tres medios de difusión está siendo transmitido este espacio. Para nuestros amigos oyentes de Arequipa pueden comunicarse con la doctora Roberta al 344034, 344034, y si quieren comunicarse conmigo los oyentes de Arequipa para lo que es escuela de padres, conferencias, actividades en general, motivación, escuela de parejas, etcétera, mi teléfono anótelo, es el 988-29-4757, 988-29-4757, 988-29-4757, Paco Gambetta. Así es, Fernando, bueno, entonces hablamos sobre los productos biomanípticos, ahora tengo otro producto estrella que son los lentes biomagnéticos electrónicos, estos lentes masajadores. Los lentes biomagnéticos buenísimos, buenísimos, buenísimos. Eso tiene pues imanes también de neodimio, son imanes artificiales donde el campo magnético está controlado y que tiene un diseño pues muy ergonómico, son 26 imanes de neodimio ubicados estéticamente en esta parte del rostro, alrededor de los ojos según la acupuntura para que, cuál es la función de este lente cuando comienza a activarse, comienza a masajear, porque es un vibrador en realidad, mejora también la circulación sanguínea en toda la parte de la cabeza, de la cabeza superior y entonces obviamente el cerebro funciona mucho mejor. Esto hace de que nos baje el dolor de cabeza, quita la migraña, para el estrés, la persona que sufre de insomnio, ahora pues para el cansancio de ojo, ahora la mayoría de personas imagino que paran todo el día de una computadora, después, después se usa en la pantalla también un poco que irritará la vista, inclusive también el cansancio, estos lentes de masajeadores son excelentes, es más, inclusive estos lentes tienen a la altura de los ojos unos orificios, en cada ojo unos orificios que cuando uno lo ve a la contraluz, pasa estos hace de luz y hace que relaje la vista, son electrónicos, para que, son pilas, se utiliza dos pilas chicas triple A no más, que cuesta en el par creo un sol 20, dos sol 50 máximo y duran bastante. En cinco minutos uno nota una gran diferencia porque están puestos y colocados en puntos específicos de acupuntura, señoras y señores. Exacto, o sea, ya no hay que de repente o la persona que de repente le tiene un poquito de tirria a las agujitas, aunque no se siente, pero a veces no, en este caso, pues, con imanes de neodimio, hacen el mismo efecto. ¿Cuántos son? 26 en total. 26 imanes de neodimio y se utilizan o tres minutos, tiene para, esto lente tiene para tres tiempos, tres minutos, cinco minutos o diez minutos, usted lo programa al tiempo que usted quiere, que es fácil, y a los tres minutos, por ejemplo, si usted lo programa a tres minutos, a los tres minutos se apaga solo o a los cinco o a los diez se apaga solo y tiene nueve tipos de masajes, Fernando, estos lentes, nueve tipos de masajes, usted ya utiliza el que más le agrada, el que más le convenga. O sea, todos estos productos, Fernando, ya saben, para el fin de mes en Arequipa. En Arequipa y bueno, vamos a seguir en Lima porque vienen noticias muy interesantes para nuestros amigos que nos ven en YouTube, vamos a tener un enlace y una buena noticia para el mes de febrero, vamos a tener un horario estelar especial y a ver Paco, a ver el teléfono para que todos nuestros amigos oyentes estén enterados. Cualquier consulta de estos productos biomagnéticos me pueden llamar al 998-591-746, repito, 998-591-746, bueno, y los que tengan RPM solamente le anteponen el numeral. A ver, o tres o tres, Paco, por favor. 998-591-746 para cualquier informe de estos productos biomagnéticos. Ahora, Fernando, por si acaso más adelante se van a traer más novedades, más productos biomagnéticos. Sí, más y más, vienen más cosas interesantísimas. para los productos biomagnéticos y para la salud. Estupendo. Gracias a nuestro amigo Paco Gambetta, el ingeniero Jorge Rojas Villagómez que nos acompañó en esta emisión y queremos recordarles a todos ustedes los datos, amigos oyentes, el correo electrónico para que ustedes puedan anexarse al Facebook, pueden invocar podertotal777 arroba hotmail o pueden escribirnos también directamente al correo podertotal777 arroba hotmail.com También el teléfono para los enlaces en Arequipa es el 344034 344034 y si quieren comunicarse conmigo personalmente pueden hacerlo al 988294757 988294757 si quieren algún tipo de conferencias cosas especiales que podamos hacer de repente porque tenemos planeado ir a Arequipa señoras y señores y estamos contentos de que estas actividades se puedan realizar. Y bien señoras y señores está con nosotros nuestro amigo Gary Villar como lo anunciamos en el principio de esta semana va a estar con nosotros un verdadero y gran profesional en el coaching Gary Villar que nos acompaña ahora en vivo y en directo para la bella ciudad de Arequipa Radio Continental y va a ser obviamente colgado también este espacio en YouTube y en Radio Latina La Poderosa estamos también saliendo a las 6 de la mañana gracias al doctor José Luis Pérez Alvela hoy sábado para Radio Latina y estamos en vivo y en directo en esta emisión un viernes con Radio Continental de Arequipa en vivo y en directo y agradecer por supuesto a nuestro amigo el señor Luis Ancón que nos acompaña en la sala de audio y agradecer por supuesto a nuestros amigos de Latina por supuesto a nuestro amigo Santos Mantilla ¿Cómo estás amigo Gary? Feliz año Muy bien Feliz año querido Fernando y contento de estar nuevamente por acá empezando el 2015 con nuestros amigos de Radio Continental y Radio Latina Feliz estar con ustedes Excelente pues hemos estado anunciando tu llegada a este espacio porque es importante conocer el coaching porque lamentablemente el coaching yo he visto que se ha utilizado demasiado el término se ha creído que se puede usar por usar y hay algunas personas que bueno han utilizado el término yo soy coach y han inventado una serie de términos pero el ser coach implica tener una certificación especial eso es un poco para que de pronto nos puedas ilustrar ya que tenemos nuevos oyentes para que tengan una idea por supuesto si es cierto el coaching si bien es cierto se ha puesto de moda hace un tiempo acá en Perú esto ha dado origen a lo que tú bien mencionas a que un poco el término se vuelva un commodity si puedes coaching para la seducción coaching para alimentarnos bien bueno coaching para hacer lo que tú quieras bueno y efectivamente hay entidades a nivel internacional que se encargan de regular las certificaciones es decir voy a certificar alguien como coach en tanto acredite que tiene las competencias para hacerlo ok claro es eso y claro acá en Perú está certificando la International Coaching Community la International Coaching Federation básicamente estas dos hay dos aquí en el Perú que de alguna manera regulan y son muy pocos aquí en el Perú coach todavía es un grupo pequeño si digamos relativamente relativamente de hecho hay algunas otras que están ingresando recientemente porque hay algunas tantas algunas cuantas certificadoras internacionales en el mundo pero claro no es lo mismo hacer un curso de un mes digamos y decir bueno ya soy coach o leer un libro o leerme un libro y decir no es lo mismo dado que la certificación requiere evaluaciones requiere sesiones de coaching supervisadas monitoreadas por un entrenador certificado acreditado adecuadamente eso para tenerlo claro porque bueno tú eres coach y aparte de eso eres un experto en el Enneagrama aquí en el Perú es uno de los pocos que maneja así a profundidad el Enneagrama él ha tenido la representación de Hoffman aquí en el Perú que es uno de los procesos más intensos y efectivos del mundo aparte de eso Gary él es terapeuta gestáltico bueno pues tiene un montón de certificaciones y él es coach acreditado y eso lo subrayamos porque hay personas que se ponen a hablar del coaching cuando no lo son aquí señores y señores vamos a mostrar a los especialistas en su ramo y Gary conoce muchísimo y ahora vamos a entrar de lleno al tema a ver Gary qué significaría coaching qué significa esto vamos a conversar un poco de coaching para que nuestros amigos lo tengan bien claro y bueno mencionar también que en mi caso yo soy miembro de la comunidad internacional de práctica integral de vida esta comunidad también aparte de Ken Wilber por supuesto que de alguna manera hace un par de años más o menos ya le da un marco como digamos al ejercicio de lo que es tanto el coaching como la psicoterapia gestal y herramientas distintas de abordaje para apoyar a las personas a sacar lo mejor de sí mismas claro dentro de un marco teórico que es muy completo muy bien elaborado quizás el más el más estructurado el más completo el desarrollo de este señor Ken Wilber claro tremenda figura a nivel mundial pues bueno vamos a ir definiendo un poco me parece estupendo sí claro que sí esto del coaching es una disciplina que tiene cerca de 40 años existiendo ya en el mundo es curioso su surgimiento dado que se origina en tres lugares del mundo de manera paralela de manera simultánea el coaching sí como si se hubieran puesto acuerdos sin embargo no hubo ninguna con relación al respecto es como por ejemplo el avión pues que fue inventado por los hermanos Ray pero en Alemania simultáneamente alguien crea el avión sí el automóvil más o menos también con Henry Ford en los Estados Unidos y Daimler-Benz en Alemania han ocurrido casos así similares sí similares muy interesantes hay quienes relacionan esto con el tema de los campos mórficos sí hay algo ahí ¿no? sí y el coaching ha pasado lo mismo sí curiosamente ha pasado algo similar dado que se origina en Estados Unidos se origina en Europa y se origina en Sudamérica en Chile específicamente en Chile en la escuela chilena surgen estos tres lugares definitivamente los tres comparten un punto central una línea un hilo conductor que los conecta estas tres denominadas tres corrientes de coaching no son tipos de coaching sino tres corrientes de coaching hacen lo mismo en el fondo pero con un enfoque con una filosofía de alguna manera un matiz distinto vamos a diferenciarlo para que nuestros amigos lo puedan reconocer y identificar con claridad primero el que tenemos más cerca de nosotros es la corriente sudamericana que se inicia con la escuela chilena tenemos ahí una serie de referentes como Rafael Echeverría como Maturana en fin hay una serie de referentes y hay una escuela que está acá en Lima que es Newfield Newfield que forma efectivamente coaches desde la mirada del coaching denominado ontológico con T ontológico el estudio del ser ontología el estudio del ser es la corriente sudamericana que está muy pegada muy pegada y que guarda gran relación con un enfoque filosófico que data de sus raíces desde Heidegger y otros pero que está básicamente enfocada en el libro Rafael Echeverría que es la ontología del lenguaje muy buen libro un libro muy completo muy completo amplio algo denso también de leer casi algo de 500 páginas si no me equivoco es bastante gordito la ontología del lenguaje el libro escrito por Rafael Echeverría hace bastantes años y que es como la biblia como el libro de texto de la corriente ontológica de coaching vamos a decir este libro está básicamente como su título lo dice enfocado en el lenguaje en la naturaleza del lenguaje en lo que es el lenguaje cómo el lenguaje nos configura como seres humanos en qué es el lenguaje en de qué impacto tiene en nosotros básicamente bueno el libro es extenso pero Rafael Echeverría apunta como tesis en este libro ontología del lenguaje a reivindicar la naturaleza del lenguaje no sólo como descriptiva como se había visto tiempo atrás que el lenguaje describió una realidad sino a reivindicar la naturaleza generativa del lenguaje Echeverría pretende sustentar en este libro que el lenguaje no sólo describe no sólo describe sino también puede generar una nueva realidad y a partir de esto es que empieza a desagregarlo en los usos distintos del lenguaje en los juicios las afirmaciones los tipos hay algo ahí por ejemplo que escuché de Lai Ribeiro bueno él es una persona que maneja la programación neurolingüística y como por ahí algunas tecnologías se van adheriendo él dice nosotros no usamos solamente la palabra para describir la realidad sino usamos la palabra para crear eso es exactamente esa es la tesis que planteó Echeverría en su libro en su libro ontología y lenguaje ya más de 30 años atrás y que sí efectivamente está muy bien fundamentada que hay mucho desarrollo del lenguaje en sí del lenguaje en sí de los usos que tenemos con el lenguaje en sí de lo que es un juicio y la diferencia con una afirmación de los tipos de juicios que existen de lo que van generando cada uno en fin hay mucho desarrollo a fondo y básicamente este libro es el que el que es el corazón de lo que denominaríamos coaching ontológico el coaching de suamérica que tiene mucho está muy pegado al uso del lenguaje y a esta filosofía hay un principio que también de la PNL refiere y que tú conoces también la PNL es otra de tus especialidades dice es importante cómo te comunicas con los demás pero es más importante el cómo te comunicas contigo mismo ¿no? Sí la comunicación hacia afuera la comunicación con nosotros también y bueno de hecho la comunicación solamente hacia afuera ya tiene mucho para hablar a veces la persona se expresa solamente y eso no necesariamente es comunicarse ya le dije algo a alguien yo a veces lo dije es tema de él que lo entiendo justamente la PNL habla de que en tanto no ha llegado el mensaje el otro todavía no hablamos de una comunicación solamente de expresión entonces yo puedo haber soltado algo y de pronto la otra persona no lo recibió sí o puede haberlo desde su mapa y puede haber entendido cualquier cosa menos lo que yo le quería transmitir ¿sabes a qué se me viene esto a la mente? es como por ejemplo yo meto la llave bueno si abrió ya no es mi problema es como que yo sepa utilizar la llave que tenga la ranura adecuada que me permita abrir ¿no? efectivamente entonces hay personas que sueltan ay ya esto asunto no 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 cada quien tiene su propio código ¿no? sí y necesito validar por eso ir validando el tema de que tanto lo que hice llegar a otra persona realmente fue recibido como yo lo quería hacer llegar y esto solamente en el plano externo porque como bien mencionabas tú el plano interior es sumamente importante y ya cuando cuando nos dirigimos a ver el lenguaje en su dimensión interna en ese diálogo que tengo yo conmigo mismo todo el día ahí nos acercamos ya un poco a lo que es la corriente europea de coaching porque esto lo desarrolló mucho Timothy Galway que estuvo acá hace poco en uno de los congresos de coaching que hubo acá en Perú ya está bastante mayor él de hecho lo trajeron y Timothy escribió un libro que se llama el juego interior del tenis hace cerca de 40 años también aproximadamente tiene que ver con el coaching del deporte ¿no? sí en realidad él a partir de este libro generó el origen del coaching no era su finalidad es más él nunca mencionó la palabra coaching en su libro ya de hecho luego de que Timothy escribiera el juego interior del tenis y en el juego interior del tenis desarrollara muy bien esto que tú has mencionado esto de nuestro diálogo interno de cómo se da este diálogo interior en nosotros después de ello viene John Whitmore considerado el padre del coaching europeo y ya escribe un libro con el título de coaching de hecho basado en gran medida en los escritos de Timothy Galway ¿cuál fue su influencia? ¿alguna influencia terapéutica? en realidad él era un entrenador de tenis solo que era un entrenador de tenis con una intuición especial un tipo muy perceptivo que en algún momento en tanto entrenaba tenistas de élite que eran de élite realmente se empezó a dar cuenta que había algunos que realmente podían destacar del promedio y otros que por más que les enseñara les enseñara iban a mantenerse siempre en el promedio no por encima sino en el promedio en el promedio nada más entonces cuando él empieza a querer indagar qué es lo que hacía la diferencia entre unos y otros se empieza a percatar que no era un tema técnico ya no era un tema que pasara por enseñarle cómo lanzar el swing o cómo hacer esto porque ya lo sabían ya claro oye es tanto él como él saben exactamente la forma de cómo tirar un swing por decirlo de alguna manera qué es lo que hace la diferencia porque uno sí logra destacar y puede ser medallista olímpico y el otro siempre va a ser un jugador ahí nomás claro entonces se percata que justamente existía un diálogo interior que determinaba los resultados hacia afuera qué chévere qué interesante un diálogo cómo te hablas tu mente por decirlo de eso se da cuenta Timothy Galway y él acuña esta frase donde dice el oponente más temible no es el que está al otro lado de la red sino el que vive dentro de la cabeza del propio jugador acuña este término y empieza a desarrollar esto de acá empieza a decir a ver a ver si hay un diálogo vamos a ver cómo se da este diálogo quiénes participan en este diálogo qué tipo de diálogo se pueden dar y esto lo explica muy bien este libro Juego Interior del Tenis de hecho es muy curioso porque en el mismo libro él dice oye yo no esperaba todo esto que se iba a dar a consecuencia de mi libro solamente apuntaba que los tenistas jueguen mejor algo de esto había encontrado como un tip para lograr tener un desempeño más eficiente pero finalmente se da cuenta oye esto que encontró no pasa solo en el tenis puede ser que pase en el golf también en otros deportes puede ser que pase en el trabajo puede ser que pase en la vida en general en la pareja con los hijos puede ser que este diálogo interior se esté dando siempre cuando realizamos actividades hacia afuera y que nuestra efectividad en las actividades externas esté de alguna manera determinada por nuestro diálogo interior porque la respuesta era así y eso motiva que después del juego interior del tenis se creía el juego interior del golf el juego interior de una cosa de otra de otra de otra el juego interior en el trabajo el juego interior en la vida y se empezó a generar una saga del libro del juego interior y se empezó a generar todo un tema de movimiento alrededor alrededor del libro y todo el tiempo estamos jugando con nosotros mismos interiormente una partida caramba que maravillosa metáfora de verdad justamente ellos le dan origen al coaching europeo timothy galgo y este entrenador de tenis y posteriormente john whitmore con su libro coaching que ya lo relaciona mucho con el plano empresarial claro que bonito gary bueno lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y danos su teléfono para que nos escuchen nuestros amigos de arequipa de lima y también a través del internet con todo gusto de hecho va a haber tiempo para seguir charlando al respecto y seguir profundizando un poco más en esto mi número telefónico es el 999-18-8174 lo reitero 999-18-8174 gracias gary muy bonito el tema y bueno vamos a contar vienen noticias muy interesantes para el mes de febrero vamos a tener un horario estelar y va a estar estupendo todo ello bueno para nuestros amigos de arequipa que ya nos están escuchando sigan escuchándonos pasen la voz y estamos muy contentos de estar ahí compartiendo información muy útil e interesante estamos llegando al final de este espacio agradecer a nuestro amigo Luis Zancón que nos acompaña gracias a nuestro amigo Luis Zancón recuerden que en Arequipa el teléfono para contactos es el 3440-34 3440-34 con la doctora Roberta y si quieren comunicarse conmigo el teléfono es el 988-29-4757 988-29-4757 gracias a todos ustedes amigos de Arequipa y Lima y tengan todos ustedes muy buenas tardes y muy buenos días